Voy a dejar el alma, el corazón y a poner todo mi arte sobre la mesa. Creo que es mi momento. Estoy lista para demostrar quién soy. Yo estoy lista para dar batalla con mi oponente y vamos a darlo todo en el escenario. Se viene batalla en el equipo del entrenador Mike Bahía. Prepárense, ingresan a este ring. La siguiente participante viene decidida a demostrar que el canto es lo suyo. Ingresa al ring, le damos la bienvenida a Mariona. Cruzado. Muy bien Fabi, bienvenida. Buenas noches. Vamos a conocer a tu contrincante en esta batalla. Él viene a demostrar que la música es su verdadero camino. Ha intentado muchas cosas, pero la música dice que es lo suyo. Ingresa al ring, el señor Jean Paul Santamaría. ¡Bienvenida! Jean Paul, bienvenido. Fabio La Lista, entrenadores, banda, señores, que comience la batalla. Y cuando te vi, supe que no eras para mi. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir. Pero cuando te vi, te juro que me decidí. Acércate y decirte que cuando te besé. Sentí que toque el cielo y no me equivoqué. No, 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 no. Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y cuando te besé, sentí que toque el cielo y no me equivoqué. No, 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 no. Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo. Todo comenzó caminando en la calle. Me apretaste la mano y llegué. Sentí esa música, no sé qué es lo que tanto hablé. Pero pensé que fuera a suceder. Todo terminó en un beso y besarte fue un placer. Solo quería conocerte y me gustaste, no sé. Porque todo el tiempo yo quiero besarte, quizá. Tal vez nací para amarte, nací para amarte. Quiero volver a besarte, ¿por qué? Por el verano, pero desde vos y lo único que quiero que escuchas. Sí, tengo la intención de bailar con vos y lo único que a mí me gusta más. Ven conmigo, ese cuerpo, todo movimiento me encanta. Ah, Dios mío, qué talento es todo, mami, me encanta. Un ratito, este lo pido, por favor. No te vayas, que se acaba mi intención. Eres tú quien sabe colgar en mi corazón. Y queda, baby. Sabes bien que yo estoy solo pensando en ti. Y solo en ti, ya no puedo olvidar. Y vuelvo a creer. Sí, sentí que toque el cielo. Y no me equivoqué, no, 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 no. Porque lo voy a de nuevo, de nuevo, de nuevo. Sí, sentí que toque el cielo. Y no me equivoqué, no, 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 no. Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, de nuevo. Ay, 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 ay.